¿La Liga la va a ganar? El Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque Oblak para muy bien. Girono. La Real Sociedad. Muy bien. El Real Madrid. Para mí, muy bien. Barça. ¿Estás seguro? 100%. ¿Por qué? Porque sí, porque confío a muerte. Barça. ¿Seguro? Seguísimo. ¿El Barça? El Madrid. ¿Por qué? Porque tiene el mejor equipo para mí de toda la Liga y el Barça con las lesiones, ahora del Gabi y… Bueno, el Madrid no va bien de lesiones tampoco, ¿eh? Bueno, pero el Madrid es muy superior para mí, con el Jute Bellingham. El Barcelona. ¿Por qué? Porque somos del Barcelona, ¿no? Pero lo tiene complicado, ¿eh? No. Que va. Y tanto que sí. El Barça.